La verdad que el encuentro como está planteado para gobernadores, sindicalistas, empresarios, nos pareció más un montaje político que una reunión institucional para tratar el tema de la deuda. Se modificó el esquema para el día de hoy, creo que el encuentro con empresarios y sindicalistas se va a llevar en otro momento. Allí le planteamos la necesidad de poder establecer un contacto institucional Juntos por el Cambio, los cuatro gobernadores con los jefes del bloque de Juntos por el Cambio. El presidente accedió, parece que ha tenido una buena actitud desde que nosotros hemos planteado este reproche al encuentro. Me parece que ya está, no hay que jugar a las escondidas con este tema. Sobre el tema de la deuda tenemos mucho que rendir cuentas todos, el kirchnerismo, el peronismo, el radicalismo, el pro, cambiemos junto con el cambio, todos. Esta deuda que se está renegociando la contrajimos nosotros. Entonces me parece que lo menos que tenemos que hacer es, bueno, si decimos que vamos a construir es ir a escuchar.